bienvenidos al banco de exámenes de la universidad miguel hernández de elche vamos a proceder a la resolución del examen de matemáticas 2 de la convocatoria de junio de 2020 hay que tener en cuenta que la convocatoria de junio de 2020 es diferente a la convocatoria de cursos anteriores en las que aparecía en el examen de matemáticas dos opciones opción a y opción b y el alumno tenía que elegir una de las dos opciones en este caso no hay opciones hay seis ejercicios y el alumno tiene que escoger tres por tanto vamos a proceder a resolver este examen en dos partes en la primera parte resolveremos los tres primeros problemas y en una segunda parte resolveremos los tres siguientes hay que hacer previamente una serie de consideraciones acerca del banco de exámenes de la umh en primer lugar este banco de exámenes es una herramienta de ayudo para los alumnos de segundo de bachillerato o para los alumnos de ciclos formativos de formación profesional cuando quieran preparar la prueba de acceso a la universidad y en segundo lugar la resolución de los problemas que aquí se presentan no se puede considerar como la única posible porque en muchos casos la respuesta de los distintos ejercicios y de los distintos apartados se puede realizar de forma igualmente correcta siguiendo cualquier otro tipo de argumentación comenzaremos con el problema número uno es un problema de álgebra en el cual se da un sistema de ecuaciones con tres incógnitas que dependen de un parámetro a que es un parámetro real en este problema se nos pide que calculemos en primer lugar los valores de a para los cuales el sistema es compatible en segundo lugar la solución del sistema para el caso de que el parámetro a valga cero y por último las soluciones del sistema cuando el caso de que el sistema sea compatible indeterminado para proceder a la resolución de este ejercicio en primer lugar vamos a discutir el sistema en función de los valores del parámetro a y para eso necesitamos el cálculo de las matrices asociadas al sistema de la matriz a formada por los coeficientes de las distintas incógnitas y de la matriz ampliada que es la misma que la matriz a añadiendo la columna de los términos independientes que en este caso también dependen del parámetro a como podemos suponer la matriz a está incluida en la matriz ampliada por tanto el rango de la matriz ampliada siempre va a ser como mínimo el rango de la matriz a ya sabemos que la discusión de un sistema se realiza comparando los rangos de las matrices a y ampliada y para calcular el rango de la matriz a lo primero que vamos a hacer es obtener el determinante de la matriz a que sabemos que va a estar en función del parámetro en este caso el determinante va a ser al cuadrado menos tres a más dos y resolviendo igualando a cero para ver cuando el determinante es igual a cero y resolviéndolo por ejemplo por medio de la ecuación de segundo grado obtenemos los valores a igual a uno y a igual a dos en los casos de que el parámetro valga uno o dos ya sabemos que el determinante va a ser igual a cero y por tanto el rango de la matriz a no va a ser igual a tres será igual a uno o será igual a dos dependiendo pero nunca va a ser igual a tres sin embargo cuando a es distinto de uno ya es distinto de dos sabemos que el rango de a es igual a tres por tanto el rango de la matriz ampliada también va a ser igual a tres y el sistema será compatible y determinado con una única solución vamos a proceder a discutir cada uno de los casos en los que el determinante de la matriz a es cero si nosotros tenemos el caso del valor a igual a uno la matriz a ampliada es la que tenemos ahí evidentemente el rango de la matriz a va a ser igual a dos porque tiene una submatriz formada por el 111 menos tres cuyo determinante es distinto de cero y por tanto el rango de la matriz a prima también va a ser como mínimo dos pero por ejemplo si nosotros cogemos uno de los determinantes de a prima por ejemplo formado por las dos primeras columnas y la última la cuarta observamos que ese determinante es igual a ocho y distinto de cero por tanto el rango de la matriz a prima va a ser igual a tres y como es distinto del rango de la matriz a en este caso el sistema sería incompatible es decir no tiene ninguna solución si obtenemos el caso a igual a dos en ese caso la matriz ampliada es la que presentamos aquí a continuación el rango de la matriz a igualmente va a ser igual a dos porque tiene una submatriz formada por los valores 121 menos tres cuyo determinante distinto de cero sin embargo en este caso si nosotros obtenemos todas las submatrices de orden 3 de la matriz a prima podemos observar como el determinante de todas las submatrices es igual a cero como por ejemplo tenemos aquí eso quiere decir que el rango de la matriz a prima sería igual a dos que es igual al rango de a es menor que el número de incógnitas y por tanto el sistema será compatible indeterminado y tendrá infinitas soluciones por tanto la contestación al apartado a será que si ya es distinto de uno el sistema será compatible si además afuera distinto de dos será compatible determinado y con solución única y si fuera igual a dos será compatible indeterminado y por tanto tendrá infinitas soluciones infinitas soluciones el apartado b nos pide que resolvamos el sistema en el caso de que a sea igual a cero en este caso sabemos que el sistema va a ser compatible determinado con solución única ya que a es distinto de uno ya es distinto de de dos se puede resolver el sistema de muchas formas en este caso se puede resolver mediante el método de sustitución se puede resolver mediante el método de gauss o también se puede resolver mediante el método de crámer en este caso vamos a resolverlo mediante el método de crámer el método de crámer consiste en calcular el valor de cada una de las incógnitas dividiendo dos determinantes el determinante de la matriz a del sistema formado por las los coeficientes de cada una de las variables y el numerador estará formado por el determinante por la misma por el determinante de la misma matriz a donde cada una de las columnas de la incógnita correspondiente la sustituimos por la columna de los términos independientes en nuestro caso este sería el determinante cuando a es igual a cero el sistema perdón el determinante de la matriz a sería igual a dos y por ejemplo la variable x la calculamos como el cociente entre el determinante formado por los coeficientes de las variables y y z y sustituyendo los coeficientes de la variable x por la columna 3 menos 2 0 que son los términos independientes en este caso la solución de x nos da menos 11 procediendo exactamente igual con el valor de y y con el valor de z podemos obtener la solución final del sistema de ecuaciones que sería x igual a menos 11 y igual a menos 3 y z igual a 7 solución única como ya sabíamos para hacer el apartado c las soluciones del sistema en el caso de que sea compatible indeterminado hemos visto en el apartado a que para que el sistema sea compatible indeterminado el valor del parámetro a tiene que ser igual a 2 por tanto el sistema estará formado por esas tres ecuaciones en este caso sabemos que el rango de la matriz a es igual a 2 y el rango de la matriz a ampliada es igual a 2 lo cual quiere decir que de las tres ecuaciones dos nos van a servir para poder resolver el sistema y una va a ser igual a cualquiera de las de las otras dos también podemos resolver el sistema mediante varios procedimientos por ejemplo mediante el método de gauss por ejemplo mediante el método de sustitución o por crámer como lo hemos hecho anteriormente en este caso yo voy a proceder a resolverlo mediante el método de sustitución es decir de la primera de las ecuaciones voy a despejar la variable x en nuestro caso será 3 menos 2 y menos 2 z y la voy a sustituir en las otras dos ecuaciones obviamente nos va a dar exactamente lo mismo si sustituimos en la primera ecuación el resultado es menos 5 y igual a menos 5 y si sustituimos en la segunda menos y igual a menos 1 que nos da el mismo valor nos da la misma solución y igual a 1 como ya hemos dicho antes una de las dos ecuaciones sobra en este caso el valor de y va a ser igual a 1 y si sustituimos en el valor de x anterior pues nos saldrá x igual a 1 menos 2 z es decir como ya sabemos la la incógnita x va a depender en este caso de la incógnita z por tanto si a z le asociamos el valor de lambda la solución del sistema va a ser x igual a 1 menos 2 lambda y igual a 1 z igual a lambda es un sistema con infinitas soluciones que va a depender de los valores del parámetro lambda el problema 2 es un problema de geometría en este caso nos dan dos planos el plano pi x más y igual a 1 el plano pi prima x menos y más z igual a 1 y un punto p el 1 menos 1 0 y nos piden pues una serie de apartados unas ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por un punto p y es paralela a los planos pi y pi prima la distancia de la recta cada uno de los planos pi y pi prima y la recta que pasa por p y corta perpendicularmente a la recta que sostiene como intersección de los planos pi y pi prima para resolver el apartado a en primer lugar vamos a obtener los vectores normales a cada uno de los dos planos pi y pi prima como sabemos los vectores normales son los vectores que están formados por los coeficientes de las variables x y z y además sabemos que son vectores perpendiculares al plano entonces en nuestro caso el vector normal del plano pi perpendicular al plano pi será el 1 1 0 mientras que el perpendicular al pi prima será el 1 menos 1 1 vamos a ver cuál es la posición relativa de ambos planos si nosotros hacemos el producto escalar de ambos vectores nos da 0 lo cual quiere decir que los dos vectores van a ser perpendiculares entre ellos y por tanto los dos planos van a ser también perpendiculares y se cortarán en una recta recta que utilizaremos en el apartado c nos pide en este apartado las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por un punto y que es paralela a los planos pi y pi prima como la recta es paralela a los planos pi y pi prima el vector director de la recta será un vector perpendicular a ambos planos si nosotros multiplicamos vectorialmente los vectores normales a los planos pi y pi prima ya sabemos que el producto vectorial de dos vectores proporciona un vector que es perpendicular a ambos vectores por tanto en este caso haciendo el producto vectorial que nos sale i menos 2k menos j nos proporciona el vector director de la recta 1 menos 1 menos 2 con el vector director de la recta y el punto por el que tiene que pasar que es el 1 menos 1 0 podemos obtener las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto P y es paralela a ambos planos que es lo que nos pide el ejercicio el apartado B nos pide la distancia de la recta a cada uno de los planos bueno, en este caso se puede hacer de varias formas yo lo voy a resolver aplicando la expresión de la distancia de una recta a un plano la distancia de una recta a un plano que es paralelo a esa recta es equivalente a la distancia de cualquier punto de la recta a ese plano y eso se puede resolver mediante una expresión en este caso por ejemplo la distancia de la recta al plano pi sería la distancia de cualquier punto de la recta al plano pi ya que son paralelos y vamos a escoger el punto de la recta con el que estamos trabajando el 1 menos 1 0 la expresión lo que nos dice es que hay que dividir el valor absoluto del resultado de sustituir el punto en la ecuación del plano entre el módulo del vector perpendicular al plano el módulo del vector normal al plano en este caso esa distancia sería 1 partido por raíz de 2 y procediendo de la misma forma obtenemos la distancia de la recta al plano pi prima que sería 1 partido por raíz de 3 por último el apartado C nos pide la recta que pasa por P por el punto P y corta perpendicularmente a la que se obtiene como intersección de los planos pi y pi prima por tanto lo primero que vamos a hacer es calcular la recta S que es intersección de los planos pi y pi prima ya sabemos que los planos pi y pi prima son dos planos perpendiculares por tanto se cortan en una recta y en este caso esa recta la vamos a llamar S una vez que nosotros hemos calculado la recta S para calcular la recta que es perpendicular a la S y que pasa por el punto P construiremos un plano pi segundo que sea perpendicular a la recta S y que pase por el punto P a continuación estableceremos el punto de corte entre la recta S y ese plano pi segunda y la recta que pase por los puntos P y Q punto de corte entre S y pi segunda será la recta R que nos han pedido que es perpendicular a la recta S para calcular en primer lugar la recta S que es intersección de esos dos planos vamos a calcular el vector director de la recta S el vector director de la recta S ya sabemos que se calcula como el producto vectorial de los vectores normales a cada uno de los dos planos en este caso será el 1-1-2 será el vector director de la recta S y como tiene que pasar bueno, el vector director de la recta S y calculamos un punto de la recta el que sea, por ejemplo, haciendo y igual a 0 en esta ecuación nos saldrá el punto y igual a 0, x igual a 1, z igual a 0 por tanto, la recta S que se obtiene como intersección de esos dos planos tendrá como ecuaciones paramétricas 1 más lambda, menos lambda y menos 2 lambda ya que pasa por el punto 1, 0, 0 y su vector director es el 1-1-2 el siguiente paso, como hemos dicho antes es establecer cuál es el punto de corte perdón, construir un plano pi segunda que sea perpendicular a la recta S y que pase por el punto P como es perpendicular a la recta S el vector director de la recta S será el vector normal al plano pi segunda por tanto, la ecuación del plano pi segunda será de la forma x-y-2z más d igual a 0 como tiene que pasar por el punto P sustituimos las coordenadas del punto P y obtenemos el valor de d luego nuestro plano pi segundo que es perpendicular a la recta S y que pasa por P tiene de ecuación x-y-2z menos 2 igual a 0 vamos a calcular en tercer lugar cuál es el punto de corte entre la recta S y el plano pi segunda y ese punto lo llamaremos Q ¿cómo calculamos ese punto de corte? pues simplemente sustituyendo las ecuaciones paramétricas de la recta S en la ecuación del plano si yo sustituyo las ecuaciones de la recta S en la ecuación del plano y despejo el valor de lambda lambda en este caso vale 1 sexto ese es el valor del parámetro que nos va a dar el punto de corte cuando yo sustituyo el valor de lambda en las ecuaciones paramétricas de la recta S obtenemos el punto Q que es el 7 sextos menos 1 sexto menos 2 sextos ese es el punto de corte entre la recta S y el plano pi segundo la ecuación de la recta formada o que pasa por los puntos P y Q será una recta que es perpendicular a la recta S y además que pasa por el punto P bueno pues simplemente establecemos el vector director de esa recta que será el vector PQ ya que la recta pasa por los puntos P y Q y establecemos las ecuaciones paramétricas de la recta que serían 1 más 1 sexto de lambda menos 1 más 5 sextos de lambda menos 2 sextos de lambda que podemos simplificar poniéndolas como 1 más lambda menos 1 más 5 lambda y menos 2 lambda con esto terminamos el problema número 2 y a continuación vamos a resolver el problema número 3 que es un problema de análisis en este problema se nos da una función una función racional x partido por raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 y nos piden tres apartados en primer lugar calcular el dominio de definición y las asíntotas de la función en segundo lugar calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento y la representación gráfica de la función y por último una integral definida entre los valores 2 y 3 de la función para calcular el dominio y la definición de la función al ser una función racional en este caso tenemos que tener en cuenta dos cuestiones la primera es que el denominador nunca puede ser igual a 0 por tanto si está formado por el polinomio x cuadrado menos 1 si hacemos x cuadrado menos 1 igual a 0 obtenemos los valores de x igual a más menos 1 esos valores nunca van a pertenecer al dominio porque anularían el denominador pero por otro lado ese polinomio x cuadrado menos 1 está dentro de una raíz eso quiere decir que nunca puede ser negativo porque no tendría solución por tanto no solo tenemos que tener en cuenta que el denominador tiene que ser distinto de 0 sino también el polinomio que está dentro de la raíz tiene que tomar un valor positivo por tanto si nosotros hacemos x cuadrado menos 1 mayor que 0 los valores que obtenemos están entre el intervalo menos infinito menos 1 o bien en el intervalo 1 más infinito sin tener en cuenta los valores de 1 y menos 1 que anularían el denominador por tanto ese es el dominio de la función las asíntotas ya sabemos que pueden ser de tres tipos asíntotas verticales asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas empezaremos resolviendo obteniendo las asíntotas verticales que son aquellas correspondientes a valores que anulan el denominador que en este caso son los valores x igual a 1 y x igual a menos 1 hay que obtener el límite de la función cuando x tiende a más 1 por la derecha y por la izquierda y a menos 1 por la derecha y por la izquierda lo que pasa es que en este caso el límite cuando x tiende a más 1 por la izquierda no tiene sentido porque no está definida la función en ese valor y cuando x tiende a menos 1 por la derecha tampoco tiene sentido porque tampoco está definida no entran esos valores dentro del dominio por tanto simplemente calcularemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha que en este caso sale más infinito o el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda que en este caso perdón por la derecha que en este caso también vale vale menos infinito a la izquierda de 1 y a la derecha de menos 1 la función no está no está definida las asíntotas verticales por tanto son x igual a 1 y x igual a menos 1 las asíntotas horizontales se calculan obteniendo los límites de la función cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito ambos límites son muy parecidos y los vamos a calcular de la misma forma ya sabemos que los límites los podemos calcular en este caso cuya que las indeterminaciones son infinito partido por infinito se podrían calcular por ejemplo por el hospital lo que pasa es que en este caso en lugar de calcularlo por el hospital yo lo he resuelto por la equivalencia la función x cuadrado menos 1 el polinomio x cuadrado menos 1 es equivalente al polinomio x cuadrado y al tener una raíz cuadrada de x cuadrado sería equivalente a x y por tanto ese límite sería equivalente al límite de x partido por x que es 1 y en el caso de que x tiende a menos infinito el límite sería de forma análoga sería igual a menos 1 luego en este caso las asíntotas horizontales serían y igual a 1 e y igual a menos 1 y una vez que tenemos las asíntotas ya tenemos resuelto el apartado a porque asíntotas oblicuas en este caso no habría para resolver el apartado b intervalos de crecimiento y decrecimiento y la representación gráfica de la función tenemos que hacer que obtener la derivada de la función al ser una función racional la derivada de la función sabemos que es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado la derivada de la función tendría esa forma que tenemos ahí raíz de x cuadrado menos 1 menos x cuadrado partido por raíz de x cuadrado menos 1 si lo igualamos a 0 para ver cuáles son las zonas donde la derivada es positiva o la derivada es negativa y saber si hay máximos y mínimos extremos observamos como la ecuación que nos queda es x cuadrado menos 1 igual a x cuadrado ecuación que no tiene ninguna solución lo cual quiere decir que la derivada nunca se anula y por otro lado si nosotros realizamos operaciones en la derivada observamos que al final la derivada nos queda menos 1 partido por x cuadrado menos 1 por raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 el signo de esa derivada siempre va a ser negativo porque teniendo en cuenta que el dominio de la función va de menos infinito a menos 1 o de 1 a más infinito el denominador de la función siempre va a ser positivo y como el numerador de la función es negativo lógicamente en este caso la derivada siempre es negativa y por tanto la función va a ser decreciente en todo su dominio es una función decreciente no tiene extremos no tiene máximos ni mínimos y además sabemos cuáles son las asíntetas horizontales y las asíntetas verticales porque las hemos calculado en el apartado anterior y por tanto la representación gráfica de la función en este caso es la que se presenta en la proyección por último para resolver el apartado c que nos piden la integral definida entre 2 y 3 de la función hay que tener en cuenta antes de empezar a hacer cualquier tipo de operación que el denominador es equivalente a x cuadrado menos 1 elevado a 1 medio y por tanto si lo subimos arriba nos quedaría x cuadrado menos 1 elevado a menos 1 medio es decir una función elevada a menos 1 medio pero fuera de esa función tenemos la función x lo cual quiere decir que nosotros podemos obtener dentro de la integral sin problema ninguno la derivada de la función si nosotros multiplicamos por 1 medio y multiplicamos por 2 con lo cual la derivada lógicamente no cambia y el 1 medio lo sacamos fuera observamos como tenemos una función x cuadrado menos 1 elevado a menos 1 medio por la derivada de la función eso hace que la integral sea una integral inmediata como x cuadrado menos 1 elevado a menos 1 medio más 1 partido por menos 1 medio más 1 multiplicado por 1 medio que es la constante que salía fuera de la integral bueno pues si nosotros resolvemos eso y lo hacemos entre los valores 2 y 3 obtenemos finalmente el resultado de la integral definida que sería raíz de 8 menos raíz de 3 2 2 3 2 2 2 3 2